Música 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 ¿Estáis listos? Coño, que ya estoy metido dentro Dándole caña. Venga, lluvia Mío, salid de aquí, cabrones Venga, acordaros, nene, han siempre ayudado a uno Hija puta Mierda Me ha tocado el del escudo Voy a C Voy a C Venga, venga Necesito ayuda aquí, tío Me está matando Me he perdido Mierda, tío, me estaba protegido por el lateral Y más real Que pasa, que hay veces que no Toma Vale, A es mía Necesito ayuda en B Ayuda voy Nooo ¿En serio habéis perdido los dos? Hombre, es que Cuando te estás pegando con uno mediano Y encima tienes a los otros pegándote alrededor Pues bueno, es fácil Estoy en media, tío Pero me está atacando uno Que acabo de matar Voy, si sabes si le das click que vuelves Si le das click, vuelves Es que ya lo sé Paso de ti Pero es que viene otro, tío Es que no puedo hacer nada He muerto, creo Paso de ti He muerto No he muerto Tío Me he cubierto otra vez en el mismo lado ¿Me ha cubierto alguno? No, no me ha cubierto nadie A ver, acordaros, los puntos primordiales Otra vez hemos perdido Claro, y A también Cuando yo he bajado por B Viene uno grande en B Dos grandes, dos grandes Voy, voy, voy Cojo A y bajo Tengo A Tengo A Bajo A ver, vale, vale Tengo A uno Vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a parar los robots No me va a quedar en el centro, el rato Queten uno en cada punto Que no me voy a matar Coño, que me mata y todo Me está pegando con todos Y me arrea a mi Se lo carga, por favor Se lo cargo yo Abajo Fuera Fuera Es que he vigilado la estamina, tío Creo que es problema de eso Que te cansa Si te pones blanco y negro, estamina Si, por eso De verdad Aprovechan, ¿no? Velocidad Este chingo de vida Necesito una cura Joder Si, si, necesito cura Voy a A Si subes de nivel, podré curar, pero mientras no Hay tres tíos en A, en B Salud Estamos jodidos Buenas, bienísimas, salud Debes quitar la estamina, haciendo eso Ah, sí ¿Ves que se ponen en blanco y negro? A la mierda ¿Me van a matar estos inormales? Sí, me han matado estos inormales Esto es por ir con una media de vida Dale, salud Que mierda, no la hostia que me ha dado Va, que este espalneo me quita el 100 puntos No mola A ver Dime otro, salud, viene otro Vale, no puedes, llame a la mano El Samurai, lo está reanimando No, lo ha reanimado, salud Adiós Me tengo que ir Me tengo que ir He muerto Me ha dejado vendidísimo Salud Coño Te ha ido en el momento más a 4-1 Me han hecho un bucaque con el grande y estos, tío Me están tomando Yo te necesito curarme, todos me he ido a C Pero si éramos dos contra uno Tomata A y C Voy a por A Tomata A y C porque es que es lo mejor Porque todos van para el centro Y mientras tengamos A y C será lo mejor Vale Si estamos en el centro, mueren todos Claro, por eso Lo mejor es tomar A y C Eh, B es el caja de emergencia Que digas, vale Eh, están tomando Yo estoy en verdad Muere de ellos Esta vez te voy a hacer La Q ¡FUAAA! ¡Hijo puta! Me ha tirado el humo, compañero ¿En serio? Estoy jodido, eh ¿Me ayudáis, por favor? Sí, espero que me acabe Porque el compañero me ha echado una bomba de muerto Todas las narices ¡Hijo puta! ¿Dónde estás? Eh, na Super jodido He muerto Aguanta, no, no, no Tío No, mierda Uy, ye Estoy recuperándome Voy a... Ayudaros En A hay uno Hay un samurái Ay, mierda No me acordaba Mierda, me va a matar y todo A ver, ataca El tío tiene la granada de sacada A X segundo, ¿no? ¡Joder, menuda pedazo de hostia que me ha dado! ¡Ya ataco yo! ¡Ya si queréis! ¡Coño! Ahora, vida, vida, vida ¡Ama, júrame! Voy a bajar y voy a ver Pero de vida me ha dado más ¿Qué ibas, ah? ¿Qué ibas, ah? ¿Estando yo aquí? Pero espera, tío Le dejáis a un muerto de ese de aquí Que lo puedes levantar Me ha dado a mí No, no, no Tío, coño, no vas a curar tú, desgraciado ¡Tío! Que me lo cubre todo Mío, mío Otra vez ¿Quién se ha ido? Selu Se ha ido de grupo Adiós, Selu ¿No? Sí, sí Selu, left De grupo A mí me acaba de echar, ¿eh? Me ha arrastrado con él Por invitarme La buena puntuación que he estado haciendo ahora Y me la estoy perdiendo ¿Me habéis caído o qué? ¿Me habéis rotado? Sí, me ha arrastrado Selu con él Selu Selu está aquí ¿Qué? Selu está aquí Victory, Selu Pero estoy con Bastard en el menú ¿Ves? No, pues yo te veo aquí, ¿eh? Tu jugador está equiparado Ya está, hemos ganado Tío, alfa Hemos ganado Sí, ves Encima justamente al final Me cago Voy a equipar con algo ¿Equipar con qué? A ver, que a mí no me han dado nada No, 280 monedas ¿Dónde era, por cierto? Vamos Me han dado algo ¿Me ha dejado equiparme con esto? ¿Por qué? Porque será más alto que en un nivel No, porque pone nivel 1 Ahora será más alto que en un nivel ¿Y te baja la vida o el... Estoy en el menú No, tampoco me... No, es pero solo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No